salud amigos como están hoy es sábado 29 de octubre a lo que te traigo en este vídeo es dinamita pura todos ustedes les va a servir de mucho este vídeo a muchos de ustedes hoy en día basan sus compras para un teléfono en qué tan buena es la batería y no los culpo eso es algo muy importante hoy en día con el tema del teléfono mientras más aplicaciones más han salido obviamente por eso se llama smartphone más cosas puedes hacer obviamente quieres una batería que te dure lo más posible y junto con eso un teléfono que te cargue rápido y la prueba de hoy amigos pusimos a medir fuerzas a seis teléfonos tenemos el iphone 7 plus tenemos lo que es el samsung galaxy note 7 tenemos lo que es el motor la moto z tenemos también aquí lo que es el teléfono motorola moto z play que ofrece una batería muy grande y tenemos aquí también lo que es el nuevo teléfono google pixel xl vamos a estar dejando los teléfonos correr tocar vídeos en youtube sin parar todos conectados al wifi todos con el ahorro de energía apagado a gps encendido pero el bluetooth apagado y lo que es el brillo de la pantalla en el modo automático a ver cuál es el último el último teléfono que queda corriendo vamos a estar viendo eso pero antes que pasemos a la prueba y quería darles a ustedes lo que era un anuncio estamos apoyando a un amigo a esto es lo bonito de lo que es a youtube de lo que son las redes sociales cuando uno se va haciendo amigos de todos los suscriptores de toda la gente que lo apoyan a uno y comienza uno a sentir como que ustedes se convierten prácticamente en mi familia youtube es como si tuvieras corriendo cualquier negocio y definitivamente los clientes son tus suscriptores y yo me debo a ustedes y yo recibo mucho apoyo mucho cariño de todos ustedes y definitivamente eso nos mueve a seguir adelante hay un amigo español a su nombre es así no me equivoco lo quiero decir bien adri ávila adri ávila a él es un amigo español tiene un canal el canal se llama mansa tech tv mansa tech tv ustedes van a ver el nombre que lo vamos a poner ahí y la descripción del vídeo te vamos a poner el link para que puedas agregar accesar perdón a lo que es en su canal a él me hizo algunos comentarios la primera vez que nos contactamos me felicito por mis vídeos etcétera me compartió que él también se dedicaba a esto yo estaba chequeando su canal me suscribió a su canal y nos estamos apoyando mutuamente y eso es lo bonito yo me siento hoy en día que si yo quiero ir a visitar cualquier país de latinoamérica yo sé que cuento con todos ustedes para ir por allá con la chiquibaby a pasar un buen rato y por qué no hacer filmaciones por allá pero volviendo al tema adri ávila tiene su canal y yo no sé si agarró la idea de mí o si le salió a él por su cuenta pero yo he visto sus vídeos y él integra mucho en sus vídeos a lo que creo que es su novia así como integro yo de vez en cuando a la chiquibaby y no se pone abro de las hembras nos traen a nosotros cosas positivas cuando las ponemos en los vídeos así que felicidades adri para comentarles un poquito de él a él vive en barcelona españa en una ciudad que se llama mataró a él se dedica y creo me puso por aquí trabaja como diseñador gráfico vive en barcelona barcelona de la ciudad mataró y su canal está dedicado a tecnología concretamente smartphones y a Apple aunque no se limita a lo que Apple y de vez en cuando comparten lo que son noticias lleva con el canal desde marzo de este año y hace muy buenos vídeos así que quiero apoyarlo y me gustaría que ustedes también le echen un vistazo a su canal se suscriban y lo apoyen así es mientras más canales sabemos y más vídeos más información para todos ustedes en español porque no hay tantos canales en español tenemos que reconocerlo no hay tantos ok rápidamente quiero pasar a también a dar unos saludos aquí rápido willy fox saludos para ti armando salazar luis pérez julio césar pereira sosa a césar lópez miramontes martín caicedo jose se garra carlos herrera manuel perro david espinoza marcus r ángel sánchez todos ustedes amigos un saludo gracias por el apoyo domingo aguilar cristian romero diego emmanuel emi alonso cardona los siete saludos verán el otro vídeo papá y vámonos con esta prueba de puta madre a ver quién de los teléfonos ofrece la mejor batería que hay al día de hoy comencemos ya bueno delante que se me olvidara para que ustedes vean aquí el amigo adri tiene que su canal aquí a muy chévere lo que es su banner aquí de hecho tiene un banner más bonito que el mío lo felicito a él a mí no ustedes aquí su canal el nombre mansatec tv a él tiene bastantes vídeos como te decía a esta lo que es la chica la novia creo que se llama se la o soy la saludos para ella también así que papá ahí lo tienen apóyeme al muchacho y vámonos con la prueba ok papá vamos a comenzar esta prueba para que esto sea claro y transparente todos los teléfonos quedaron cargándose toda la noche conectados están todos apagados ahora mismo vamos a pasar a encenderlos todos aquí comenzamos con el moto z play ahí va luego el motor o la moto z esta este tiene la batería más chica pero no sé brother podrían haber sorpresas aquí va el iphone 7 plus aquí está la manzanita y aquí está el que no nos ha estado dando buena batería aunque ayer me di cuenta de algo que puede estar afectando la batería que está el note 7 la bomba y aquí está el google pixel xl ok vamos a pasar a desbloquear hay que desbloquear el iphone ok el lg ahí está el samsung también hay que desbloquearlo y el nexus hay que desbloquearlo ok lo siguiente que vamos a hacer amigos es asegurarnos que todos los teléfonos estén conectados a lo que es la red de wifi y ya que vamos a correr el test en lo que es wifi para que esté todo igual vamos a cerrar lo que son aplicaciones recientes aunque eso no importa pero cerramos todo cerramos todo cerramos aquí en el iphone ahí está todo cerrado para hacer una recapitulación rápido de lo que son las baterías y sus tamaños los teléfonos si no me equivoco lo voy a decir de memoria el google pixel xl 3450 xl 3450 xl samsung galaxy note 7 3500 xl el lg v20 3200 xl el iphone creo que son 2950 xl el motor la moto z 2600 xl y la moto z play creo que son 3500 xl ok como dije anteriormente vamos a correr todos los teléfonos en wifi este está conectado 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 al wifi también el lg no el lg no está vamos a conectarlo el note 7 ya está conectado a wifi y el nexus pixel también está conectado a wifi ok amigos y como ya tenemos los teléfonos prendidos hace un momento vamos a comenzar aquí nuestro timer el timer comenzó ya todas las baterías se están usando vamos a buscar aquí que diga music lo mismo aquí music music este test o prueba definitivamente va a ser muy interesante para darnos cuenta realmente que teléfono te va a ofrecer la mejor mejor batería de todos yo te voy a decir desde ya quien yo pienso que va a ganar vamos a escoger todos la misma lista que está aquí vamos a bajar los volúmenes vamos a bajar los volúmenes y ok ahí están todos los volúmenes bajados en mi opinión amigos yo pienso que esto va a estar entre el note 7 a el google pixel y el motor la moto z play porque ya una vez hicimos una prueba entre el note 7 y el iphone y el note 7 ganó no por mucho de hecho yo diría que yo me iría entre el google pixel y el z play pero vamos a ver qué pasa ahí está el reloj corriendo como tú ves todos los teléfonos están tocando videos en youtube a lo que es el brillo en las pantallas está en automático en todos y el resto de los settings todo está igual los teléfonos están corriendo todos en el modo de high performance lo que quiere decir que el ahorro de energía está pagado así que que gane el mejor suerte a todos bueno como dirían mis amigos argentinos como dirían a ver a mira loco echemos un vistazo a esta batalla campal que tenemos aquí de todos los móviles de alta gama mira loco el LG 60% luego en el hermoso iphone 72% pero que bárbaro luego en la google pixel 72% ahí va dando la batalla luego luego aquí tenemos el note 7 con 69% luego el motorola moto z 65% que bárbaro y luego por aquí tenemos al vencedor por ahora 85% lo que es el motorola moto play sos una bestia pibe guau y esto amigos después de 3 horas y 14 minutos ok papá te traigo aquí otro reporte ya alguien se está muriendo mira tú nos apareció este mensaje aquí en el gb 20 aunque todavía nos queda 15% podremos sacarle por lo menos una media hora más posiblemente en el teléfono iphone nos queda 41% 41% luego aquí en el pixel nos queda 47% en el note 7 nos queda 42% luego aquí en el motorola moto z nos queda 32% y miren ustedes esta bestialidad 71% todavía en el z play y el tiempo lo tenemos aquí van 6 horas y 4 minutos bueno mi brother acaba de fallecer el lgb 20 aquí tomamos el tiempo 7 horas y 6 minutos el próximo en fallecer aparentemente va a ser el motorola moto z como tú ves ahí 19% aquí tenemos el note 7 con 31% el iphone tenemos a 30% luego tenemos aquí el pixel con 39% y todavía tenemos 66% aquí en el motorola moto z play como ustedes ven aquí está el tiempo 7 horas y 7 minutos ok mi gente acaba de fallecer otro de los teléfonos el motorola moto z queda fuera de la jugada y aquí tenemos lo que es el tiempo a 8 horas y 15 minutos a las 8 horas y 15 minutos fallece el motorola moto z echemos un vistazo a ver aquí como vamos con los porcentajes como ustedes ven van 8 horas y 16 minutos en el iphone tenemos lo que es 17% de batería que nos queda luego en el note 7 tenemos 19% luego en el pixel tenemos 28% de batería y luego en el motorola moto z play todavía nos queda 60% de batería bueno mi gente acaba de morir otro contendor y adivina quién fue el note 7 el note 7 acaba de morir todavía el iphone 7 plus va batallando aquí como tú ves nos queda aquí en el iphone 7 plus 1% y todavía va batallando y sigue tocando videos han pasado 9 horas y 53 minutos la hora de muerte del note 7 fueron a las 9 horas y 52 minutos así que lo quitamos de aquí y nos queda solamente el iphone 7 plus que posiblemente va a ser el próximo luego tenemos el pixel aquí veamos rápidamente con 14% de batería y por último el z play todavía con 51% bueno mi brother acabo de tener otra muerte otro fallecimiento el iphone 7 plus acaba de morir lo sacamos de la prueba el tiempo del iphone fueron de 9 horas y 58 minutos prácticamente acaba de pasar tenemos aquí como últimos contendores lo que es el google pixel y el moto z play obviamente ustedes se han dado cuenta que hemos estado dandole a ustedes la información paso a paso es obvio que el siguiente es el google pixel sin embargo queremos llegar hasta el final para saber cuánto tiempo en pantalla le vamos a sacar a cada uno de estos dos que faltan off mi brother esta ha sido una prueba súper súper larga pero ya estamos llegando al final muere un siguiente contendor el google pixel xl muere a las 11 horas y 15 minutos como tú ves van 11 horas y 16 y este animal es una bestia es bárbaro como dirían los amigos argentinos vos sos una bestia 45% mi brother todavía dando la batalla wow brother yo pensé que este teléfono jamás iba a morir yo no te puedo decir yo no me pude ir a la cama hasta las 4 de la mañana esperando que el teléfono muriera para poder agarrar los números murió a las 20 horas y 15 minutos vamos con lo que son las conclusiones finales bueno loco tenemos aquí lo que son los resultados mira mi casa que bonita que me mandaron de panamá a mi pana tenemos lo que son los resultados aquí todos escritos aunque ustedes vieron lo que estaba pasando cuando iba la prueba pasando no progresando vamos a leerlos de orden del último al mejor último lugar lugar número 6 el lgb 20 con 7 horas y 6 minutos esto es vergonzoso es una humillación total para LG sacan el mejor teléfono que LG alguna vez ha sacado pero con una batería que no es buena 7 horas y 6 minutos solamente y eso que fue wifi el quinto lugar moto z 8 horas y 15 minutos tengo que felicitar al moto z porque es el teléfono que tiene la batería más pequeña y a pesar de eso no fue el último el cuarto lugar para el note 7 la bomba el note 7 la bomba con 9 horas y 52 minutos es un tiempo respetable tercer lugar iphone 7 plus papá iphone 7 plus para todos aquellos de ustedes que tienen su iphone 7 plus ya tú sabes papá la batería de este teléfono es muy muy buena ok segundo lugar se lo llevo el nuevo pixel xl segundo lugar pixel xl con 11 horas y 15 minutos ahora lo que viene brother totalmente esto rebasa esto pasa excede todos los límites las expectativas mejor dicho esto es una estupidez esto es una locura 20 horas y 15 minutos 20 horas y 15 minutos a este teléfono motorola moto z play tocando videos en youtube sin parar prácticamente esto saco el doble el doble del pixel xl ha declarado declarado totalmente como la mejor batería en la historia de lo que es la telefonía yo jamás jamás en todas las pruebas que yo había visto jamás había visto un teléfono que suportará y diera tanto de uso de batería ten presente que este teléfono no tiene pantalla de 2k así que eso lo ayuda pero de todas maneras brother es una batería increíble increíble de puta madre así que para aquellos de ustedes que me han hecho muchas preguntas sobre el motorola moto z play ahí lo tienes esta es la respuesta que tú estabas buscando y espero que este video sirva para que te de respuesta a todas tus incómitas de todos estos teléfonos que has visto aquí que son los que están ahora pegados y cuáles son sus baterías que es lo que te ofrecen así que papá ahí lo tienes espero que te haya gustado el video que sirva de mucho a la hora de tu escoger tu próximo celular saludo a todos los suscriptores saludo a mi pana Adri y lo nos vemos en la próxima chau chau